¡Ave! ¡Ave! Oh, y esta bella, malón la miran poquito Lo hace de la margen libre de la ciudad Con rojo o saludo Oh, no vas a dar una vuelta Pasó en el cabezal Iban tomando cerveza Un compañero le dice Yo soy una camioneta A ver, no sonrían lo dijo Y a cerquita del salado Busquieron doce reinces Ahí se daron tres muertos El enemigo de la verdad Quisiera que fuera cuento Los señores es cierto Un hombre fuera de serie Al enemigo enamorado Platicando con su doña Él estaba descuidado Marrón, la cual acerdera La vida le ha levantado Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Los días después de su muerte Vuelven a sonar los tíos Ahí cañeron tres hombres Por esos mismos motivos Fuente que va a tierra blanda Tú que lo viste pasar Recuerda que al amelo Nunca se puede olvidar Yo por mi parte aseguro ¿Quién se va a entrar en Cuyacán? ¡Complaciendo!